Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sean todos bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Es un placer estar con ustedes. Aquí me acompañan mis amistades y para conocernos un poco más, hablemos de familia. Yo soy Moisés, soy el menor de seis y pues ese soy yo. Y mi nombre es Oscar y soy el menor de tres, pero pues tengo familia ya mi esposa Brenda y mi hija Ana Paula de 18 años y mi hijo Oscar Santiago de 11 años. Hola, mi nombre es Arleth Jochin y soy la mayor de cuatro hermanas. Y yo soy Bellaret y soy la menor, tengo dos hermanos mayores. Guau, guau, guau. Muy interesante. ¿Qué les parece si antes de comenzar con la lectura que corresponde para hoy, tenemos una oración? Profe Oscar, por favor. Claro que sí. Les invitamos a que nos acompañen en la oración ahí en sus casas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, te agradecemos una vez más. La oportunidad de ver estos temas tan importantes, tan relevantes para los tiempos en los que vivimos. Dios, ayúdanos para que lo que podamos decir sea para crecimiento espiritual, tanto para nosotros como las personas que nos están viendo. Y Señor, también danos el valor de compartirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante los últimos episodios hemos estado hablando del pacto. Hablamos bastante de Abraham, de Moisés, de Noé. Y nos enfocamos también en Jesús, nuestro hermano mayor. Y, pues, el trabajo de un hermano mayor normalmente es cuidar y velar por los otros. Yo me acuerdo en casa, mi mamá me decía, Moisés, cuando yo no estoy, el mayor manda. Y como yo soy el menor, nunca mandé. Pero el hermano mayor, que es Jesucristo para nosotros, él no solo es el que tiene toda potestad, toda autoridad, sino también él quiere darnos esa felicidad, ese gozo, esa bendición de entrar en un nuevo pacto. Y hablando de esas bendiciones que él nos da, hablemos un poco de cosas palpables o, pues, que nosotros podemos obtener aquí en la tierra. Hablemos un poco del gozo. Y vayamos al primer texto, que lo encontramos en Primera de Juan. ¿Bellaret, lo tienes? Sí, Primera de Juan 1.4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí, si vemos el contexto antes de eso, Juan está escribiendo porque él era testigo ocular de Jesús. Él había visto a Jesús. Y él dice, yo vi al verbo, yo vi a Cristo. Yo estaba con el hermano mayor. Y estas cosas les escribo para que tengan gozo. ¿Qué tan importante es entender este texto para nosotros hoy? Bueno, si es que estas cosas os escribo, que está hablando de lo que nos está dejando a nosotros como lumbrera. Muchos podrían decir que en la Biblia encontramos cosas que nos pudieran preocupar. Pero no, nos las dejaron porque sabemos cómo termina el asunto. Con nuestro hermano mayor, victorioso. Así para, entonces, provoca gozo y nos debe de provocar gozo. Es como ese canto que se encuentra en el himnario. Gran gozo hay en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Entonces, cuando lo cantamos y tiene una tonada muy especial también, podemos sentir esas comunicaciones que nos daban a través de los versículos de alguien que tuvo el gozo de hablar con Dios, de estar cerca de Dios, de recibir enseñanza de Dios. Amén, amén. Y conectando eso, gran gozo hay en mi alma hoy porque Cristo me salvó. Vamos a la segunda parte. ¿Qué más nos da? ¿Qué otra promesa, bendición nos da Dios? No solo nos da el gozo que debemos tener como cristianos, sino la libertad también por sobre la culpa. Yo no sé, quizás todos hemos experimentado cuando hacemos algo malo y nos arrepentimos, se siente feo. Es como que otra vez caí, me siento mal, me siento mal. Pero el gozo que Cristo me da es de quitarme esa culpa. Y vamos a Romanos, el capítulo 8, el verso 1, y le invitamos a ustedes que están en casa a ver sus Biblias y acompañarnos. ¿Qué nos dice Arlet? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una palabra clave que me gusta sacar de ese texto siempre es condenación. Dios dice, no hay condenación. Cuando yo escucho condenación me preocupa, a la cárcel, algo hice y merezco sentencia. Pero Dios me dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y conectando eso con el otro texto, profe, ¿qué nos dice? En Juan 5.24, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Pues, como estábamos viendo y tú dijiste, otra vez haré la palabra condenación. Y Jesús dice, yo soy el camino. Por lo tanto, lo importante de esto es saber que sí hay condenación por la paga del pecado, pero Cristo la pagó. Por lo tanto, el que está en Cristo no tiene condenación, no tiene por qué estar en condenación. No tiene por qué estar preocupado, ya, ya, ya no puedo, porque Cristo ya cumplió. Es como antes de ir a juicio de algo que yo hice, ya es el veredicto que dice que estoy absuelto. ¡Wow! Es interesante eso, porque es como que... Te sientes libre de culpa. Sí, es libertad. Y yo los veo y están sonrientes, porque es libertad en realidad. Y eso es lo que Dios quiere en este pacto. A ver, Dios lo que quiere es que más que nada nos gocemos, no que andemos ahí como que, ay, estoy condenado o esto y lo otro. Quiero que estemos felices. Sí, es como ver, este, las leyes en la Biblia no son una carga, un peso. Es motivo de felicidad. Es motivo de libertad. Es motivo de libertad por sobre el pecado. Y, Beyer, tú tienes otro texto, ¿qué nos dice? Bien, 2 Corintios 5, 22. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es lo que habíamos hablado en los capítulos anteriores, de que un ser justo, Dios, no tenía por qué. No conoció pecado ni nada, pero a través de él es que podemos ser salvos y podemos tener ese gozo que nos quiere compartir. Amén. Es como el hermano mayor cuando hay un pleito y él dice, ¿sabes qué? Voy yo. Voy a proteger a mis hermanos. Voy a cuidarlos. Y ese hermano mayor nos trae gozo, nos trae paz, nos trae libertad y nos trae felicidad. ¿Saben? Vamos a continuar hablando de lo que hace el hermano mayor después de un breve receso. Y les invitamos a acompañarnos después. Juan 10, 10. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que Cristo hizo al venir y morir fue para que nosotros tengamos la promesa de la vida eterna. Esta es toda la esencia de la promesa del pacto. La vida eterna es nuestra no por obras, sino por gracia, que llega a ser nuestra por fe. Y la fe nos lleva a los portales de la gracia. Creer en Cristo significa creer que la muerte de Cristo posee la omnipotencia para erradicar todos los pecados pasados. Esto se llama justificación por la fe. Creer en Cristo significa creer que su sacerdocio divino puede impartir gracia omnipresente para superar las deficiencias de nuestro carácter. A esto se le llama santificación por la fe. Además, creer en Cristo significa confiar en su omnisciencia. Sí, somos salvos por gracia. Pero la fe es el viaje en autobús que nos transporta al sitio de la gracia. Les agradecemos por continuar con nosotros y a ustedes también, mis amistades, por compartir conmigo esta hermosa lección. Hablando del hermano mayor de Cristo Jesús y su protección. Él no solo nos protege, no solo nos da gozo, sino también promete darnos un nuevo corazón. ¿Cómo entendemos esto de un nuevo corazón? Bien, no es de que nos va a dar, no va a ser totalmente y no te vas a acordar de nada. Es increíble porque cuando hablábamos sobre el nuevo pacto, no fue otro, sino como que fue la continuación. Y acá Dios nos dice, bueno, entra conmigo y te voy a dar un nuevo corazón, pero va a ser distinto, va a estar lleno de gozo, de gratitud, de adoración hacia mí. Amén. ¿Qué nos dice Efesios en cuanto a esto? Efesios 3, 17 al 19, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. y ese es el gozo. El asunto del amor que Cristo demostró hacia nosotros al morir por nosotros, son buenas noticias. Amén. Y yo creo que el gozo sale disparado a partir de un corazón agradecido. Es muy importante para que nosotros podamos estar plenamente en sintonía con Cristo, saber lo que Él hizo por nosotros. Si no sabemos, pues se complica. Pero una vez que sabemos, entonces nuestro corazón desborda de agradecimiento y estamos gozosos. Y es la importancia también de compartirlo. Sí. Y es más, cuando habla de sintonía y de ese latir del corazón, tiene que estar igual al de Dios. Porque yo me acuerdo de niño, yo caminaba detrás de mis hermanos, quizá intentaba poner el paso donde ellos los ponían, seguirlos, imitarlos. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, imitarlo a Él. Así como es Él, imitarlo a Él. Y hablando del nuevo pacto y un corazón nuevo, Jeremías nos tiene una hermosa enseñanza. Arlet, ¿tú lo tienes? Sí, Jeremías 31, versículo 33 dice, Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Aquí vemos cómo Dios quiere poner el pacto en el corazón. Cómo Jesús cumplía las leyes, cumplía lo que Dios había mandado. Y Él quiere que ese cumplimiento también esté dentro de nuestros corazones. Que nosotros lo sigamos hacia donde Él vaya, a donde Cristo nos lleve. Ahí nosotros deberíamos ir. Y Mateo, el capítulo 22, el verso 37 al 39, también nos da una lección. Si dice, Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, si no lo ejercemos y si no amamos a los demás, entonces no sirve de nada a la fe o lo que profesemos. Y es un amor que no es solamente porque, bueno, la otra persona también nos da mal, le caemos bien. Es un amor, así como Jesús nos dio ese ejemplo, de amar aún a las personas que nos hacen daño. Que nos hacen daño. Y, pues, concretando esta parte del amor, Primera de Corintios, el capítulo 13, es el capítulo dedicado al amor. Y son características de Jesús cuando lo vemos. No es envidioso, no es actancioso. El amor lo soporta todo, es benigno. Y si nos ponemos a pensar, los primeros textos dicen, Si yo puedo hablar el don de lengua, si tengo la lengua angelical, Pero no tengo amor, de nada me sirve. Y ese amor que Cristo nos da no solo promete un cambio de corazón, sino también nos da la promesa de la vida eterna. En Juan, el capítulo 11, el verso 25 y 26 dice, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo lo creo. Yo creo que, no importando lo que pase en este mundo, Si yo confío, tengo fe, tengo amor en Dios, Él, cuando Él llegue, cuando Él vuelva, Esa promesa, cuando se cumpla el pacto, Esa parte del pacto, yo voy a volver a vivir. Y Juan, el capítulo 10, el verso 10, ¿qué nos dice, Arle? Dice, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo creo que ahí el texto hace un contraste entre el enemigo y Jesús y Dios. Y nos dice claramente, Oye, el ladrón viene para que tengan dolor, pero yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. Y, profe, usted me mencionaba algo de cómo Jesús, Lo máximo que ha hecho Jesús, la mayor demostración de amor. Sí, pues, si nosotros nos fijamos en eso, La mayor demostración de amor que Cristo hizo por nosotros es venir Y sustituirnos en el castigo que nos tocaba a nosotros asumir, Porque la paga del pecado sigue siendo muerte. Y Él viene y hace esto. Y una vez más, o sea, el asunto de comprender, de meditarlo. La escritora cristiana Elena de Juárez habla de que deberíamos de pasar Todos los días, un tiempo, viendo las últimas horas de Cristo antes de morir, Porque nos despierta ese corazón agradecido. Con todo lo que tenemos que hacer en todos los días, Se te puede pasar y se nos puede abrumar nuestra responsabilidad, Nuestras tareas, nuestro trabajo, nos puede hacer muchas cosas. Y podemos decir, ¡ay, qué miserable soy! Pero por encima de todo eso, alguien murió por ti. Esas son maravillosas noticias para quien sea. Y si nosotros sabemos, entonces es que estemos gozosos. ¿Sabe? Con esa envoltura de amor, Quiero ir a la pregunta al experto, que nos hable un poco. La pregunta dice así, Analizando la idea de estar llenos de toda la plenitud de Dios, Basado en Efesios 3.19, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos experimentar esto en nuestra vida? Después de que el experto conteste, regresamos. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a escoger algunos versículos de la Biblia Que nos van a ayudar a encontrar el significado de esa poderosa frase, Toda plenitud de Dios. Comencemos con Juan 10.10. Ahí dice que esto es vida en abundancia. ¿Cuán satisfechos estamos de la presencia de Dios en nuestra vida? Otro texto que nos ayuda a encontrar el significado es Hechos 4.12, Que significa encontrar la salvación en Cristo. Y valdría la pena preguntarnos, ¿ya estoy experimentando la salvación? Jeremías 24.7, nos dice que esto significa un cambio de corazón. ¿Ya Dios ha cambiado nuestra mente, nuestras percepciones? Hebreos capítulo 6, versículo 19, dice que esto significa vivir con esperanza. ¿Cómo estamos enfrentando toda esta situación de la pandemia? Y por último, Mateo 28.19 y 20, dice que la plenitud de Dios es vivir la misión. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos gozando? Ahora, ¿cómo se logra esta plenitud de Dios? Job 11.13 nos dice que si dirigimos nuestro corazón y extendemos nuestra mano hacia Él, hacia Dios, entonces encontraremos esa plenitud. Hay que buscar a Dios. Gálatas 2.20 dice que debemos tener una entrega total de nuestra vida a Dios. Solo así tendremos su plenitud en nosotros. Y Romanos 6.4 nos alcanza con una verdad linda. Hay que bautizarnos. Al bautizarnos, como ocurrió con Jesús, recibimos el regalo del Espíritu Santo. Y esto es lo que quiero leer en 2 Timoteo 1.14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vivir con el Espíritu Santo es la clave para vivir la plenitud de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Muchas gracias le damos al experto por contestar esa pregunta. Y también a ustedes por continuar y mis amistades por compartir conmigo esta lección. Saben, estamos hablando del pacto, estamos hablando de Jesús, estamos hablando de su amor, de su gozo, de la limpieza que Él nos hace. De esa gratitud que deberíamos tener para con Él, de esa plenitud que Él quiere darnos, esa vida en abundancia, esa vida eternal. Pero mientras que nosotros estamos aquí en la tierra, nosotros tenemos un trabajo, una tarea, tenemos una misión. El nuevo pacto también tiene una misión para el pueblo, el Israel espiritual, que somos nosotros. Tenemos una misión, un objetivo que debemos seguir. Y esta misión la encontramos en Mateo, el capítulo 28. ¿Qué nos dice el texto? 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El 19 dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, regresemos al primer texto. ¿Se acuerdan cuando les mencioné, pues, en la casa mi mamá decía, Moisés, cuando yo me vaya, el mayor es el que manda? Si no está el mayor, el que le sigue, o el que le sigue, o el que le sigue. Yo nunca mandé. Pero aquí encontramos, la potestad se le es dada a Cristo Jesús. Toda potestad aquí en la tierra y en el cielo. Él es la autoridad. Y cuando nos ponemos a pensar, en realidad Jesús no tenía que morir por nosotros. Él podía seguir siendo Dios sin venir a la cruz. Pero él decidió, tomó por decisión propia, ¿sabes qué? Voy a morir por Moisés, por Oscar, por Arlet, por Bellaret, por todas aquellas personas que quieren aceptar. Y por todo el mundo. Esa es la decisión que hace él. Toda potestad. Y el otro texto nos dice algo genial otra vez. ¿Qué nos dice? Por favor, léemelo una vez más. Sí, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí encontramos a Jesús dándonos un mandato. Sí, y tremendo mandato porque, a ver, al igual que a los israelitas, ¿no? En ese momento tenían que ser un ejemplo y compartir ese pacto y que supieran que a las otras naciones también decirle, oigan, Dios también a ustedes los quiere elegir. Y ahora a los discípulos les dijo. Y ahora también nos dice hoy a nosotros. Un verdadero discípulo es el que hace lo que hizo el maestro. Cuando nosotros, yo estaba estudiando, tiene algunos años atrás, en la carrera de música, nosotros teníamos un viaje a todos los febreros, a San Antonio. Y esto le, me acuerdo, este testimonio, siempre lo recuerdo, de una amiga que se llama Francieda, esposa de mi camarada también, Alonso. Estábamos en el centro de convenciones porque era de música, de educación musical. Y el invitado, el artista invitado para esa conferencia era el Canadian Brass. Y nosotros que tocamos el instrumento de metales es una cosa increíble poder ver. Y llegamos nosotros a los stands, estábamos viendo y saludando, y de repente llega Francieda corriendo con nosotros. Los acabo de ver, los acabo de ver. Ya llegó el Canadian Brass, estaban caminando por acá, yo los vi, vamos a ver. Y en la noche tuvimos culto y ella dijo, ¿qué tal si actuáramos? Porque Cristo viene. Si no te motiva por el mandato que nos pone, por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones, no es tratar de, ¡ay, yo quiero a toda la gente! Es el gozo que te da saber que Cristo viene, que todo esto del pacto que Él selló con su muerte en la cruz y que nos va a llevar a vivir con Él para siempre. Si eso no te motiva a desbordar de gozo y quererlo comunicar, algo está mal. Sí, algo está mal, porque pasa con los artistas terrenales, ¿cómo no puede pasar con el Rey de Reyes y el Señor de señores? Amén, amén. Y conectando eso con la última parte del texto, del último verso, dice, pues, es aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin. Amén. Es un amor inigualable que no solo toma mi lugar, muere en la cruz, sino también te dice, ¿sabes qué? En tus momentos más difíciles yo voy a estar contigo. Y en los momentos de gozo pleno yo voy a estar contigo. Prometo darte vida y vida en abundancia. ¿Qué lecciones podemos sacar nosotros para nuestra vida espiritual? Pues yo me voy a quedar con el agradecimiento. Si nosotros vivimos una vida de agradecimiento, y no nada más lo dice la vida espiritual y la gente de la Biblia, o sea, eso está probado científicamente. Tener un corazón agradecido te beneficia en tu salud física, mental, emocional. Por lo tanto, estudiar esos pasajes, leer la Biblia. El otro día estaba hablando con una, mi cuñado, bueno, es la esposa de mi cuñado. Ella estudia también teología y estábamos comentando, dice, es que Oscar, el amor de Cristo es tan grande que es inexplicable, que no es tan fácil decirlo. Y le dije, sí, pero al mismo tiempo es tan fácil decir, él murió por ti. Lo podemos complicar de una manera teológica grandísima, pero al mismo tiempo lo podemos minimizar, no minimizar, sino entender, como cualquier niño lo entendería, de que él vino, murió por ti, y si lo aceptas, tienes vida eterna. Brevemente, ¿qué lecciones aprendes? Pues pedir que Dios nos dé un corazón como el suyo. Creo que es lo que yo reflexiono en ese momento. ¿Bellaguet? Sí, yo me quedo también con el agradecimiento a Dios, porque quiere establecer ese pacto conmigo. Y entonces, al estar agradecida a Dios, quiero entonces hablarles a otros. Quiero esta comisión que le doy a los discípulos, compartirla con los demás y decirle, hay un pacto que Dios quiere hacer contigo, un nuevo corazón. Yo me quedo con el poder del amor que tiene Dios, el poder que vence aún la muerte, que promete una vida y una vida eterna. Que Dios les bendiga. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo.